Hay un hermoso verso que todos lo sabemos de memoria y dice, yo sé que ustedes se lo saben, ¿qué dice en el libro de los santos 121? Y él dice, alzaré mis ojos. ¿Qué más dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? Pero al principio dice, alzaré mis ojos. Tu socorro no viene de aquel amigo, de aquel vecino, de tu hermano, de tu familia, no. Tu socorro viene de mí. Y aquel que estaba vivo, aquel que hizo los cielos y las frutas. Así que no se van a mentirse. No se van a mentirse. Esta es una noche donde el Señor puede llenar tu corazón. Puedes dar un aplauso, mi amor, de a Cristo, que es un trinacero. Es calabanza, escuchen lo que dice. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo sé que ustedes se escucharon, ¿no? ¿No le cantanen conmigo? ¿No le cantanen conmigo? ¿No le cantan? ¿No? 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 Es el en nuestra esperanza, el en nuestra solución, Dios nos consigue. Amén. 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 Cierra tus ojos y levanta tus manos, levanta tus manos ahí donde estás. Yo desconozco con que trayes dentro de mi. Gracias por ver el video.